Bueno, bienvenidos a este tercer día de la novena del Espíritu Santo. Les pido que abran sus corazones, abran su mente, para que el Señor vaya a hablarles en este pequeño testimonio o estos pequeños minutitos que vamos a hablar sobre lo que es la templanza, ¿verdad? La virtud de la templanza. Vamos a orar primero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Postrémonos con humildad ante el poder y la grandeza del Espíritu Santo. Adoremos a la Santísima Trinidad y demos gloria al paráclito nuestro Abogado. Oh Espíritu Santo, por tu poder, Cristo resucitó entre los muertos para salvarnos a todos. Por tu gracia, se realizan milagros en el nombre de Jesús. Por tu amor, estamos protegidos del mal. Por eso te pedimos, llenos de humildad y con un corazón méndigo, que nos brindes el don de la templanza. Tus mártires tuvieron una templanza inmensa para poder ir con alegría a una muerte dolorosa sin renunciar a la oportunidad de reunirse contigo en el cielo. Danos esta templanza para tener dominio sobre nuestras emociones y desear el poder de servirte más plenamente. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo instruiste los corazones de los fieles, haz que por el mismo Espíritu Santo seamos verdaderamente sabios y disfrutemos siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Pues cuando a mí me dijeron de que si ya estaba seguro de servir al Señor, que me preparara para la prueba. Entonces yo nunca había quedado en cuenta de prepararse para la prueba hasta que me decidí servir al Señor, decidí seguir sus caminos y realmente caí en cuenta de lo que me estaban diciendo que me preparara para la prueba. Ahora, en mucho llegó a mi mente el pasaje de las Escrituras de Eclesiastes o Sirásis, que les voy a dar una lejita rapidito que dice así. Si te has decidido a servir al Señor, prepárate para la prueba. Conserva recto tu corazón y sé decidido. No te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. Apégate al Señor, no te apartes de Él. Si actúas así, arribarás a buen puerto al final de tus días. ¿Por qué la templanza? Cuando me pidieron dar un compartido sobre las virtudes del Espíritu Santo, inmediatamente me vino la templanza. ¿Por qué? La templanza es una virtud que va contraria a la gula. ¿Verdad? Entonces, la gula no necesariamente es el comer mucho, sino la gula es el tener el deseo exagerado sobre algo. Y en mi caso, yo era una persona que fumaba mucho. Yo fumaba dos paquetes de cigarros todos los días. Me tomaba un café expreso, que en Miami se dice un cubanito. Y de ahí me preparaba una jarra de café americano. Y mi vida era entre café, cigarro, no tenía hambre. Hasta que un día que iba a tocar el tema del amor de Dios, en un seminario de vida en el Espíritu, mi primera charla, el Señor me puso en el corazón, en mi oficina, el día que estaba prendiendo el cigarrito, me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo empecé a temblar. Temblaba, temblaba, no sabía de dónde venía esa voz, pero una voz que me hablaba al corazón. De miedo, ¿verdad? No miedo de que quién anda por ahí, sino temor a Dios, porque empecé a sentir temor a Dios, que ese es el don para poder ejercer la templanza. O sea, tiré los cigarros. Eso fue en mayo de 1997, donde decidí realmente postrar mis rodillas y decir, Señor, aquí estoy. Desde mayo de 1997, yo no he vuelto a fumar con un cigarro. Me dañé la dentadura. O sea, no necesité pastillas, no necesité parches de las propagandas que hay muchas veces en televisión. El Señor me dio la fortaleza, ¿verdad? Para poder seguirlo tal cual como Él quería. Ese fue mi temor a Dios, el no hacer las cosas que le agradan, sino hacer las cosas que a mí me agradaban. Al día de hoy, yo puedo oler un cigarro, una mía, no lo es que saqué, lo vuelo, no me llama la atención. El Señor me ha dado esa capacidad de poder resistir aquellas cosas que a mí me gustan. Ahora, no sé, mi hermano, mi hermana, en tu caso, ¿cuál es esa gula? ¿Cuán en serio o cuán decidido estás tú en seguir al Señor? Porque no podemos seguir a medias al Señor. El Señor nos dice o fríos o calientes. Porque si estamos caminando tibiamente, y es una palabra muy dura que aparece en la Biblia, nos dice que Él nos vomitará. Entonces, en mi experiencia, esa virtud de la templanza me ha servido muchas veces para tener un dominio propio, ¿verdad? Que es en el fondo el significado, dominio propio, de aquellas cosas que no debes hacer, que no son agradables a Dios. Así que, yo los invito en esta novena, sobre todo que ya va a venir, el Espíritu iba a descender nuevamente con nosotros, vamos a recibir una unción fresca para poder salir a caminar y darlo a conocer hasta los confines de la tierra. Pongamos nuestros pies en el suelo, pongamos nuestra mente en nuestra realidad y digamos, sí, Señor, M aquí, que dispuesto estoy a servirte hasta los confines de la tierra. Gracias. Dios los bendiga.